Amey agusiaigsan y llawaito, y llawar yaquipachan y migan Cañupaya yaichon uanyan la can Si papá Amey agusiaigsan y llawaito, y llawar yaquipachan y migan Amey agusiaigsan y migan A su nombre, y a su nombre, y a su nombre Amey agusiaigsan y llawar yaquipachan Las pachuritas al señor que sufrí Tu vainas un beso matriacomical Tu arraste impure, y llawar yaquipachan Amey agusiaigsan y migan Cañupaya yaquipachan Tu vainas un beso matriacomical Tu arraste impure, y llawar yaquipachan Las pachuritas al señor que sufrí Tu vainas un beso matriacomical Tu arraste impure, y llawar yaquipachan Amey agusiaigsan y migan Tu vainas un beso matriacomical Tu vainas un beso matriacomical Aleluya si papá Amey agusiaigsan y migan Amey agusiaigsan y migan Tu vainas un beso matriacomical Amey agusiaigsan y migan Amey agusiaigsan y migan Tu vainas un beso matriacomical 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 Y con tus manos un beso matriacomical Tu vainas un beso matriacomical Con tus manos un beso matriacomical El vuestros matriacomical Tu eigenas un beso matriacomical En el tránsito de mi vida, muchas veces he fallado, tu Señor me has prometido, estar juntos a mi lado, tu Señor me has prometido, estar juntos a mi lado. Aleluya, su boca, Él nunca te dejará, Él nunca te va con la iglesia, Él estará a tu lado para consolarte, lo has antes de decirte, hijo de temas, estoy contigo, donde que tú estás Él está a tu lado, Él nunca te dejará, a su nombre, y a su nombre, y a mi vida. En el tránsito de mi vida, muchas veces he fallado, en el tránsito de mi vida, muchas veces he fallado, Lo mismo tengo la culpa, de alejarme de tu lado, lo mismo tengo la culpa, de alejarme de tu lado, si Señor. En el tránsito de mi vida, muchas veces he fallado, yo mismo tengo la culpa, de alejarme de tu lado, Yo mismo tengo la culpa, de alejarme de tu lado, si gracias Jesús. Y gracias Dios mío, amigos vecinos, te invitamos para esta noche de campaña, Escucha la palabra de Dios en esta tarde, aunque te guste y no te guste, la palabra será predicado, Un día de las cuentas, de las que has escuchado, aunque ya has tapado tus hilos, Cristo te ama, se vuelve pronto, y a su nombre, a su nombre, gloria al Señor. Aleluya, bendiciones hermanos, dale un abrazo de luz al que está al lado tuyo, dile bienvenido.